Hola qué tal en el siguiente vídeo les voy a contar mi experiencia con este intercomunicador el V6 Pro en este caso la marca Full Sport pero también lo pueden encontrar en Egeas, Lexin, Waxin y un montón de otras marcas chinas, es el intercomunicador más antiguo que hay digamos en el mercado o uno de los más antiguos Bluetooth, también es ¿cómo se llama? uno de los que está a un mejor precio y de los que tienen una mejor batería de hecho creo que tiene una batería de 800 miliamperes comparado con otros que se venden de 500 es bueno de hecho el Egeas E6 que mostré el vídeo pasado tiene una batería de 500 miliamperes ¿qué les puedo contar? esto no es un vídeo es mi experiencia simplemente lo tengo más o menos desde el año 2017 lo empecé a usar fuertemente a mediados del 2018 antes no lo había quería usar porque no sé ni por qué lo compró lo que pasa es que con un grupo de amigos que salimos en moto se dijo que compremos intercomunicadores pero yo normalmente antes el casco que tenía no tenía los espacios para poner los auriculares entonces era muy doloroso y ahí dije no esta cuestión la voy a dejar guardar lo voy a vender no sé algo voy a hacer con él pero no es lo mío después tocó que empezamos a hacer unas rutas y yo tuve un viaje al norte en enero del 2019 y si fue un tema de decir ya voy a usar este intercomunicador porque necesito estar tener ese ese vínculo digamos con el mundo exterior era un viaje más largo un camino más solo necesitaba las instrucciones del Waze y si tenía esto guardado por qué no el tema es que lo empecé a usar en ese viaje y de ahí en adelante no he dejado el intercomunicador de hecho no hay salida que no vaya con el intercomunicador prendido creo que es muy útil muy muy útil como se ha dicho en muchos vídeos creo que es un poco adictivo en la medida que uno empieza a usarlo en los días que se le hacen más cómodo más entretenido no lo escucho no lo uso para escuchar música pero sí para seguir instrucciones del Waze para mantenerme conectado con el celular y también en ruta con otros compañeros que tienen este intercomunicador u otros que son compatibles con este porque este es compatible con muchos intercomunicadores resulta una muy muy buena opción en cuanto a precio es lo más económico que hay en cuanto a calidad como pueden ver esto se hizo en enero del 2019 se me rompió la antena y no he tenido problemas con esta solución que encontré todos los puntos fuertes del intercomunicador está la batería que de 800 miliamperes la calidad de audio que en intercomunicación con otros pilotos es muy muy buena la calidad de construcción es bastante sólido de hecho le ha llegado agua lluvia fuerte y no no ha pasado nada no ha tenido problemas inconvenientes cuáles son los inconvenientes la antena que si no son cuidadosos o si de repente se ponen una mochila la pueden pasar a llevar o la pueden derechamente trizar o quebrar el tema de la carga como ustedes veían otra vez en el LG AG6 tenía un conector para carga y un conector para audio este tiene un conector de audio que es este que va a los auriculares que sirve también con otro cable que trae con este mismo plug de 3,5 milímetros creo se enchufa ahí y se enchufa a un a un cualquiera cargador usb y se carga aproximadamente tres horas porque sería un inconveniente porque si ustedes van andando y se quedan sin batería van a tener que parar y van a tener que cargarlo en cambio con el otro con el LG AG6 ustedes podrían conectar una power bank con un cable usb y podría ir funcionando esto mientras también lo van usando qué más les puedo decir en cuanto al alcance efectivamente si tiene un muy buen alcance eso está súper comprobado yo creo que lo real es un radio de uso de entre 300 a 800 metros de distancia o sea 300 metros en ciudad 400 metros de repente por el tema de que hay más interferencia hay más obstáculos y en carretera puede ser aproximadamente unos 800 metros un kilómetro creo que en condiciones muy muy ideales llegaría a los 1200 metros de distancia en conversaciones entre pilotos qué más se puede decir ah inconvenientes los botones son muy chicos ustedes me van a decir tiene más inconvenientes que pro no necesariamente creo que las cosas positivas son más fuertes que los inconvenientes por ejemplo yo generalmente nunca ando apretando botones cuando ando en en ruta y con quien voy a hablar y generalmente lo dejamos pareado entre el B y el C cosa no tener problema de estar ubicando botones este intercomunicador como elegía 6 se promociona que da la posibilidad de que hablen 6 pilotos obviamente no se puede hablar 6 pilotos al mismo tiempo tienen que ser de uno a uno de hecho aquí hay 5 botones eso yo siempre decía cómo vamos a hablar 6 pilotos está este de motociclista que este el encendido que por este botón sería el botón A el botón B el botón C D y E ahí tengo 5 pero de esos hay uno que va a ser el que es como el maestro ese es el que va a interconectar va hablando con todo el resto y ese se conecta con 5 riders con S con el B con el C con el D con el E más el que sirve de maestro ahí tenemos a 6 pilotos conectados o sea se produce una conexión entre 6 motociclistas pero efectivamente solamente la conversación se puede llevar a cabo entre 2 y el que hace de maestro si es que no estoy equivocado puede ir seleccionando con quien va hablando a uno puede tratar de llamar al otro eso nunca lo he hecho generalmente siempre me llaman tampoco tengo tanta experiencia de usar el intercomunicador para conectarme con otros pilotos que más no tiene radio así que no esperen escuchar radio con el intercomunicador es de los más antiguos elegía tampoco tiene radio el perdón el E6 el E6 tiene varios modelos el E6 tampoco tiene radio pero no obstante todas estas cosas que podrían considerarse negativas porque lo prefiero primero por batería segundo por la calidad de la construcción tercero por el audio que hasta el momento creo que de los intercomunicadores chinos este con el E6 son de los mejores por su bajo precio en cuanto a audio alcance creo que lo dije y construcción creo que esos son motivos suficientes para preferir este intercomunicador a otros que traen radio pero que la calidad de audio no es muy buena por lo que he leído también se acoplan cuando hay intercomunicadores cerca eso sí por ejemplo en una estación de servicio si tú estás cerca del otro piloto con el que está hablando se te va a va a entrar digamos el sonido de exterior y se va a escuchar como que dos veces te vaya a escuchar entonces eso es algo bien curioso que pasa pero pero de todas maneras un intercomunicador 100% recomendable para todo el mundo que no se quiera gastar mucho dinero en intercomunicadores y que sí quieran tener un producto de buena calidad y con buenas prestaciones gracias